Estas viendo con la familia por una sociedad en valores, muchísimas gracias por tu sintonía. Tú sabes Maite que niños y niñas de escasos recursos, hay veces que no pueden disfrutar de esos grandes espectáculos de renombre aquí en la República Dominicana y gracias al despacho de la primera dama pueden disfrutar de ellos. Así es, luz, magia y color fue lo que disfrutaron los niños y niñas del programa Progresando, unos 1600 chiquitines que se dieron cita al gran espectáculo de acróbatas de la República de Taiwán y ustedes lo van a disfrutar a continuación en el siguiente reportaje. Niños y niñas del programa Progresando disfrutaron de la presentación especial del circo acrobático de Taiwán, conozca la siguiente historia. Con el objetivo de estrechar los lazos culturales entre República Dominicana y la República de China-Taiwán, cientos de niños, adolescentes y jóvenes, pertenecientes a las familias Progresando, participaron de la puesta en escena del Grupo Acrobático de Taiwán, actividad auspiciada por el despacho de la primera dama, el Ministerio de Cultura y la Embajada de Taiwán. La República Dominicana y la República de China-Taiwán firmaron el Convenio de Intercambio Cultural en 1975, gracias al cual hemos podido hermanarnos aún más y estrechar las tradicionales relaciones de amistad a través de una serie de actividades culturales y artísticas. Este grupo está compuesto por 40 personas, son profesionales totales y ellos habían recibido más de 8 años de entrenamiento para poder subir al escenario. Este año como estamos festejando el centenario aniversario de la Fundación de República de China, por eso hemos realizado diferentes tipos de actividades culturales, esta es una de ellas, con la idea de celebrarlo y también intercambiar con el público, con el gobierno dominicano. La Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito fue dispuesta para que acróbatas, magos y malabaristas deleitaran a los espectadores. Lo que más me gustó fue cuando los chinos, el hombre estaba haciendo los trucos, que lo hizo muy perfectamente. ¿Cómo tú valora este aporte a la Primera Dama? Yo lo valoro bien, que siga para adelante y que siga ayudando a los niños. ¿Cómo usted valora esta iniciativa a la Primera Dama de brindarle este aporte cultural a los niños de todo el país? Muy buenas oportunidades, porque la gente pobre que no puede asistir, pagar algo tan caro, y algo que viene de cada año un día, que a veces no hay presupuesto para uno llevar a los hijos, o por lo menos los hijos vienen, aprenden, se educan, y gracias a ellas uno puede adquirir todo eso. La doctora Margarita Cedeño de Fernández trabaja incansablemente para fortalecer y promover el desarrollo cultural de nuestro país y formar así una verdadera sociedad en valores. La doctora Margarita Cedeño de Fernández